Música Las acciones de pensar e imaginar Están estrechamente relacionadas con el lenguaje articulado El lenguaje verbal, señala Goubert Constituye una compleja habilidad específica Para el pensamiento y para la comunicación social En el nicho biocultural humano Que se potencia con el lenguaje gestual y la vestimenta, entre otros Sin embargo, los seres humanos no siempre encontramos la palabra precisa Ni el momento oportuno para expresarla Y recurrimos a uno de nuestros mejores y más olvidados recursos El silencio En esta ocasión, estamos reunidos en torno a una de nuestras pasiones Esa actividad que realizamos generalmente Sin recurrir a la articulación de la palabra Pero que detona el pensamiento y la imaginación La lectura El día de hoy, Romain Goubert Nos comparte su trabajo titulado Metamorfosis de la lectura Con el que nos invita a pensar en su compañía Haciendo un recuento histórico De la presencia del lenguaje Como característica de nuestra humanidad Después de un recorrido por los albores de la lengua Goubert nos lleva a transitar En el proceso que va de la oralidad a la escritura En el que el hombre, animal visual por excelencia Pasó de Homo sapiens a Homo loquens Para transformarse muchos años después en Homo scriptor Y al que yo agregaría el Homo ludens Propuesto hace algunos años por Huizinga La literatura, hija de la oralidad Sigue proliferando incluso en este mundo aparentemente tecnificado Goubert señala que sólo, cito El 3% de las lenguas existentes en la actualidad Tienen literaturas escritas De tal suerte que en muchas comunidades de nuestro planeta Los ancianos siguen siendo los depositarios de la memoria colectiva Y la ancestral práctica de la narración de cuentos infantiles tradicionales Una realidad vigente Cita La voz se suele tornar grave y profunda Al referirse a las fechorías de la bruja Y aguda al exaltar la aparición triunfal de la princesa A esta expresiva elaboración prosódica Se añade el muy decisivo lenguaje facial y gestual Para mimetizar con la mano la altura del gigante O con las muecas faciales la fealdad del ogro Fin de cita La detonación de imágenes que se genera con la narración oral Podría considerarse como una relación dialógica En la que el relator y el oyente Crean un nuevo modelo de comunicación Que derivará en la necesidad de anclar el texto con la escritura Ese sistema gráfico de anotación de lenguaje Que congela el habla y la convierte en perdurable Y que produce lo que Goubert considera como la epifanía del libro La que paulatinamente, dada su penetración en la sociedad Fue transformando el ámbito de la lectura en voz alta Generalmente en público Al ámbito del espacio privado de la lectura silenciosa Esta nueva práctica cultural provocó la crítica del libro impreso Cito Muchos moralistas que recordaban que si la comunicación oral Mantenía unido al grupo La lectura privada aislaba al lector de su comunidad Y contribuía a su asocialización Recluido en un placer solitario Fin de cita Con el paso del tiempo La comunicación literaria, a decir de Goubert Se convirtió en un proceso que implicaba la producción Circulación, consumo e intercambio de sentido A través de textos relativamente estables Y que en este, el tercer capítulo de Metamorfosis de la lectura Se aprecia a través de una deliciosa selección de ejemplos Los diversos soportes de lectura Generaron nuevas figuras de lectores Se acuñaron términos como la expresión de la alta cultura Y su relación con el segmento de la sociedad lectora Y nuevos espacios y prácticas para los amantes de los libros La invención de la litografía Contribuyó al anclaje del imaginario de los lectores Como ha sucedido con Alicia en el País de las Maravillas 1865 Con las ilustraciones originales de John Tenniel Que aún hoy se reedita La conjunción de imagen y palabra Ha permitido el desarrollo del periodismo ilustrado Inicialmente con dibujos Y años más tarde con fotografías El siglo XIX El gran siglo de la novela Y por lo tanto del libro y la lectura Suponía un encuentro de soledades La soledad individual del autor Con la soledad individual del lector En el que la inquietud y el placer estaban presentes Esta situación se vio modificada Con los avatares de la modernidad Que impactaron el ámbito de la cultura Y de la que Gouvern incluye varios ejemplos Que causaron controversia Tanto en las ciencias como en la literatura Adicionalmente con el incremento de los tirajes Y la reproducción mecánica Se desarrollaron diversos soportes Para géneros de aceptación popular Después la máquina de escribir Que comenzó a fabricarse Industrialmente en 1870 Las plumas estilográficas 1880 La bombilla eléctrica 1878 La producción de papel Fueron instrumentos que impactaron Los procesos de escritura Y ampliaron el tiempo de lectura En el siglo XX La diada novela-cine Está presente en el ámbito cultural Pero la gran novedad En el mundo de la literatura Fueron las vanguardias Con su iconocastia Y su experimentalismo Alzados a espaldas del mercado Haciendo surgir Una nueva generación de lectores Que navegaba entre las diversas propuestas Tanto surrealistas Neorrealistas O de literatura políticamente comprometida En la que se escuchan voces de autores Que habían transitado por el mundo Motivados por el belicismo de la época Y que dieron pie a propuestas Tan distintas y distantes Como las procedentes de Charles Bukowski Paul Oster Álvaro Pombo Mario Vargas Llosa Roberto Bolaño Kaderé Oran Pamuk Haruki Murakami Y Yoku Mishima El recorrido que Goubert propone Llega en su capítulo final A la computadora Y al libro electrónico Esta época ha sido impactada Por las tecnologías de la mente Que han revolucionado El mundo de la información Dada su estrecha vinculación Con el mundo de la lectoescritura La computadora Esa procesadora de textos corregibles Legibles Copiables Y transmitibles Ha postergado la producción manuscrita Y el arte de la caligrafía Propiciando una nueva mirada A la producción textual manual De los escritores profesionales En 2001 Se pagaron en una subasta Cerca de un millón de euros Por el manuscrito De Lulises de Joyce Sin embargo Señala La sustancia estética De la literatura Es la palabra Y la materia prima Del escritor Es la imaginación Y el pensamiento abstracto Incluso Aboga por el trabajo A fuego lento Que exigía el proceso Que iniciaba Con el texto escrito a mano Su transcripción a máquina Por tratarse De una doble creación Y que buscaba Una operación Más perfeccionista La mirada de Guberna A la sociedad moderna Desvela la aparente realidad De una minoría Informatizada Que cree que La pantallización Galopante Y el conocimiento Del ciberespacio Impera en la población mundial Guberna Afirma categórico Que el internet Constata El abismo Entre Info ricos E info pobres Se detiene En la reflexión De las funciones Escriturales De internet Internet por un lado Aquellas relacionadas Con el envío De mensajes Personalizados El correo electrónico Y otros que identifica Como mensajes globales Que tiene que ver Con la sobre oferta De la información Cita Internet es literalmente Un vertedero democrático De información Desjerarquizada Que recibe En igualdad De condiciones Los textos De los sabios Y los textos De los tontos Fin de cita Aunado a lo anterior Alude a las nuevas Sociolectos Utilizados En las mini pantallas De los teléfonos móviles Y otros artefactos Y de los que ya se ocupan Los filólogos De la posmodernidad Hace referencia A los blogs Y a las funciones Informativas Que han desplazado A la televisión Y a la prensa Escrita En combinación Con la publicidad Financiadora De estos canales De comunicación Finalmente Aparece el libro Electrónico De vertiginosos Cambios En su disponibilidad Desatando Asuntos legales Relacionados Con los derechos De autor Y otras curiosidades Jurídicas El libro Electrónico Impone su existencia Para goce Y disfrute Del mercado Lector Del que formamos Parte Afortunadamente Tanto Román Gouvern Como la mayoría De los que nos hemos reunido En este recinto ferial Estamos ligados Emocionalmente Con el libro Con este libro De papel Como es Metamorfosis De la lectura Al que abrazamos Acariciamos Y alojamos En los Más acogedores Lugares De nuestra casa Y si aún Nos queda espacio Lo grabamos En el disco duro De nuestra mente Edith Mendoza Gracias Antes que nada Quiero agradecer A la cátedra Alfonso Reyes Y a Ana Laura La invitación A presentar Este libro Metamorfosis De la lectura Y por supuesto La presencia Del profesor Román Gouvern La historia De la lectura Vive hoy Uno de sus momentos Más críticos Y emocionantes De los últimos siglos Acaso El más importante Desde mediados Del siglo XV En los albores De la imprenta De Gutenberg Como lectores Creo que no faltan Razones para sentirnos Privilegiados Somos testigos De una transformación Que afectará Para siempre Nuestra forma De leer Pensar E imaginar Es importante Estar atento A los cambios Tener la mente abierta Y mantener La crítica en guardia No podemos Encerrarnos En nuestra torre De marfil Mientras la revolución Digital ocurre Frente a nuestras puertas Pero tampoco Arrojarnos Irreflexivamente A la corriente Para ver A donde nos lleva Esta Apertura Y crítica Deberían ser Nuestras divisas En esta historia No todos los testimonios Valdrán lo mismo Los habrá Ordinarios Y superficiales Otros Privilegiados Y lúcidos Hoy estamos aquí Justamente Para presentar Uno de estos últimos Metamorfosis De la lectura De Romain Goubert Quien como pocos Se encuentra en posición De orientar a los lectores Acerca de este complejo Proceso No recordaré Ahora sus credenciales Académicas Que le sobran Ni una amplísima Y bien conocida Bibliografía Que abarca La comunicación La literatura El cine La televisión El cómic Etcétera Resistiré Resistiré También la tentación De contribuir A la confusión Originada En Wikipedia Ese falaz Oráculo moderno Afirmando que su obra Está traducida A 70 idiomas O por qué no A 90 O 120 Y que una de sus Principales aportaciones A la cultura Ha sido la invención Del trabalenguas Drapacap Patrucou Romain Goubert Pertenece A esa rara especie De académicos Y pensadores Que no duda En bajar A la arena Pública Y compartir sus conocimientos Sobre los más diversos asuntos Su interés En la cultura popular El cine La televisión El cómic Lo ha inmunizado De por vida Del síndrome De la torre de marfil Y su obra Constituye Un puente único Entre la denominada Alta cultura Y la cultura pop El metamorfosis De la lectura Romain Goubert Lleva de la mano Al lector Por un fascinante recorrido Desde los inicios Del lenguaje Hasta el libro electrónico La obra Por cierto Se originó En una conferencia Dictada en nuestro país Hace un par de años Y hay que resaltar Que el libro Conserva la amenidad Y la fluidez De la conversación Comienza recordándonos Lo que con frecuencia Solemos olvidar Que el hombre No es otra cosa Que un primate Más o menos evolucionado Y que el lenguaje Es el producto De una larga Y compleja evolución biológica El Homo sapiens En tanto animal simbólico Conoció también Una serie de etapas El Homo loquens Cuando empezó a hablar Hace aproximadamente 200 mil años El Homo pictor Que empezó a expresarse Gráficamente Hace alrededor De 35 mil años Y finalmente El Homo scriptor Que comenzó a escribir Hace apenas Unos 6 mil años El autor Resalta un hecho Que también acostumbramos Pasar por alto En el dominio De las lenguas La escritura No es la regla Sino la excepción Y que solo Aproximadamente El 3% De las lenguas existentes Posee una literatura Escrita La escritura No se diga Eso que llamamos Literatura Son creaciones Culturales De un alto grado De sofisticación Puestos en antecedentes Nos internamos Entonces en la historia De ese singular Soporte de la escritura Que eventualmente Llamaremos libro El papiro El pergamino El códice Oportunamente Goubert menciona Como en los primeros años De la imprenta Algunos lectores Y coleccionistas Veían con desconfianza Ese objeto vulgar Producido en serie Y se negaban A incluirlo En sus bibliotecas Anticipando así La actitud De los actuales Fetichistas del libro Que condenan Sin miramientos Los nuevos soportes textuales Este es Acaso El hecho clave El libro Como antes El pergamino O el códice Es el soporte Del texto Esta delicada red De sentidos Pues textus En efecto Significa tejido No depende De sus vehículos Aunque estos Desde luego Influyan en su recepción En lo personal No me angustia demasiado La eventual E inevitable Pérdida del soporte Me preocupa La pérdida De sentido Del texto Del sentido Del sentido Por decirlo así Y de una particular Forma de leer Romain Goubert Ha observado Que una de las características Más notables De la sociedad moderna Es lo que denomina Su pantallización Esto es La omnipresencia De los dispositivos visuales En la vida cotidiana En las computadoras La televisión El cine Los teléfonos Los reproductores musicales Etcétera Esto forma parte Naturalmente De la preeminencia De la imagen Sobre la palabra Del progresivo Desplazamiento De logos A favor de la imagen A quienes en este momento Están creciendo Cercados Saturados Por esta cultura visual Cada vez Les costará Más trabajo Concentrarse En un texto escrito Hacer el esfuerzo Que implica Seguir una lectura La falta de concentración Y la dispersión De la atención De las nuevas generaciones No dejan de ser Algo alarmante No es una mera conjetura Es un hecho Que me consta Día a día En el aula ¿Cómo pretender Leer en serio Cuando al mismo tiempo Se tiene una computadora Enfrente Se chatea Se actualiza El estatus En Facebook Se está maniáticamente Pendiente del Twitter Se contesta un mensaje Por teléfono Y se escucha música En el iPod ¿Será posible Llevar a cabo En estas condiciones Una lectura seria De digamos Platón Montaigne O Borges Los lectores más jóvenes Tienen frente a sí Un reto Verdaderamente descomunal Confieso que no los envidio Para quienes nacieron En el siglo XXI Convertirse en un lector serio Va a implicar Un proceso Poco menos que ascético Despojarse De todos esos distractores Y enfrentarse A solas Con el texto Recuperar el silencio Y la concentración Necesarios Para aspirar A entenderlo Y remarco Aspirar Pues que nos dignemos A dedicar un rato De nuestro tiempo A Dante o Shakespeare No asegura En lo absoluto Que realmente Los vamos a entender Leer mal Es la cosa más fácil Del mundo Y es una práctica Muy extendida Lo único que hace falta Es no ser analfabeta Quizá Como han sugerido Escritores como George Steiner O Philip Roth El lector clásico Sea una especie En vías de extinción Había evitado Hasta este punto Ponerme apocalíptico Y veo que ya me estoy yendo En esa dirección Trataré entonces De retomar el rumbo La cuestión Es que no hay que Desgarrarse las vestiduras Por las razones equivocadas Quienes proclaman El fin de la cultura Y la civilización Por el fin del libro Pasan por alto El hecho de que este En realidad Es un objeto reciente Cuatro o cinco siglos En términos de historia No es demasiado tiempo Hubo imaginación Creatividad Y pensamiento Antes del libro Y lo seguirá habiendo Después de él Por supuesto que nosotros Como lectores Todos nosotros Supongo Yo en lo personal Al menos Estamos muy apegados Intelectual y emocionalmente A ese maravilloso objeto Tenemos una relación Prácticamente sensual Con él No solamente leemos el libro Tocamos sus páginas Los solemos No me entusiasma La idea De un mundo Sin libros de papel Ni bibliotecas Pero despreocupémonos Pues si bien somos testigos Del inicio de este proceso Lo más probable Es que ninguno de nosotros Vea su conclusión Los libros nos acompañarán Mucho tiempo más Conviviendo con los nuevos soportes Al final de su obra Romain Goubert Hace un recuento De las ventajas Que ofrece el libro tradicional Sobre el libro electrónico Algunas de ellas Han sido ya O serán corregidas Pronto por la tecnología Otras quizá Tomen algo más de tiempo Y otras Nunca serán superadas Lo importante Es que los nuevos soportes Siguen siendo Vehículos del texto Lo fundamental Que la nuestra Siga siendo La cultura de logos Y que en los últimos días Alguien pueda decir Que al final Como al principio Fue el verú Gracias Buenas tardes Antes que nada Agradecer a la feria De Monterrey Y a mis compañeros de mesa Las sugerentes Y espléndidas Introducciones Que han hecho Y yo voy a hacer Y yo voy a hacer Alguna apostilla A lo que se ha dicho Este libro Es un libro De antropología cultural Aunque acaba Aterrizando En el campo De las nuevas tecnologías Pero mire El enfoque La mirada La intención Es hacer un libro De antropología cultural Debo empezar Con una obviedad Y es que A diferencia De los restantes mamíferos Cuya supervivencia Depende Del olfato Y el oído El ser humano Es un animal visual Y desde que se alejó Y se puso En estación vertical El olfato Dejó Se alejó De los lugares Interesantes Para olfatear Y la mirada Se convirtió En la protagonista Cultural Del ser humano Hasta tal punto Que Epicuro Llega a escribir Que la visión Es una forma De tacto A distancia Que interesante La visión Es una forma De tacto A distancia Y la El lenguaje popular Ha recogido Esta intuición De Epicuro Cuando habla De desnudar Alguien con la mirada Desnudar Alguien con la mirada Que implica Efectivamente El sentimiento El tacto ¿No? Bien Pues una consecuencia Del animal visual Es efectivamente El protagonismo Que ha tenido La mirada Humana En el campo De la comunicación Y de la aculturación A lo largo De las diferentes sociedades Es verdad Que en el debate Sobre el libro Tradicional El libro Códice Tal como lo hemos Conocido Durante muchos siglos Y las nuevas tecnologías Es verdad Que suele haber Una confusión Perturbadora Entre el libro Entendido Como capital Intelectual Polidisponible Y el libro Como objeto físico El libro Como capital literario Polidisponible Para soportes diferentes El software Lo que llamamos El software La información El libro Como información Y el libro Como objeto físico Y en esos malentendidos Estamos todavía atrapados Cuando se discute Que es un libro O que no es un libro Y mi trabajo Que por cierto Fue un encargo Del editor De Anagrama Ese libro Lo escribí A raíz de una conferencia Y estaba presente En la sala Jorge Rald De editor De Anagrama Y al terminar Mi conferencia Me dijo Quiero que me hagas Un libro Sobre esto que has contado Y el libro Es fruto De este encargo Editorial Quiero decirles Que a lo largo De la historia Del libro Se han recorrido Lo que yo llamo Las seis P's A saber Los soportes De información Literaria La piedra El papiro El pergamino El papel La pizarra Y la pantalla Las seis P's La piedra El papiro El pergamino El papel La pizarra Y la pantalla Y ahora estamos En el debate Agónico Entre si el libro En papel Sobrevivirá O no sobrevivirá Yo pienso Que va a sobrevivir Porque Y les diré ¿Por qué? No por un capricho Porque hay una En la teoría De la comunicación Hay una ley Que se acuñó En los años 60 Más o menos De siglo pasado Que se llama La ley de usos Y gratificaciones ¿Qué nos dice La ley de usos Y gratificaciones? Nos dice Que cuando un medio Tiene el mismo uso Pero gratificación superior Elimina a la anterior Ejemplo Cuando aparece El cine sonoro Se extingue El cine mudo Porque el uso Del cine sonoro Es el mismo Que el cine mudo Pero la gratificación Es superior Cuando aparece El cine Y la televisión En color Se extingue El cine Y la televisión No se extingue La radio Porque los usos De la radio Son distintos De la televisión Porque podemos Manejar Oyendo la radio Pero no podemos Manejar Viendo El espectáculo Televisivo Por tanto Yo he intentado Aplicar Empíricamente Los hallazgos De la teoría De las gratificaciones Y veo Que los usos Del libro Electrónico Son Los mismos Prácticamente Que el libro de papel Pero las gratificaciones Son de orden distinto Y al ser De orden distinto No se puede predecir La necesaria extinción Del libro de papel Porque efectivamente Les voy a decir Les voy a decir Claramente Cuáles son las ventajas Cuáles son las virtudes O características Del libro Electrónico El libro electrónico Tiene una gran Una ventaja Indiscutible Que es que Contiene una biblioteca Entera Una tablet Una tablet Puede tener 15.000 volúmenes 20.000 volúmenes Eso obviamente Es una ventaja Muy relevante Otras ventajas Que tiene El libro Electrónico Pues bueno Pues que Ventaja ecológica Respetamos Los bosques La fragilidad Del papel Desaparece Pero también Les debo decir Que Si yo tiro al suelo Un libro No se rompe Si yo tiro al suelo Un libro electrónico Se rompe Si yo mojo Un libro Un papel Se moja Y se pone a secar Y se seca Si yo meto En una piscina El libro electrónico Se acabó El libro electrónico Hemos hablado De ecología No les he dicho El problema De las baterías La batería Es lo más contaminante Que hay Las cosas que Es más contaminantes Que hay Por tanto Vieron ustedes Que los usos Son los mismos Pero las gratificaciones Son de orden Distinta Y eso hace Que finalmente Hay este interrogante En el horizonte Que augura A mi juicio Una larga Coexistencia Entre los dos Productos Como ocurrió Con el libro rollo El libro originario El libro históricamente Fundacional Fue el libro de papiro De rollo Que Egipto Transmitió A Grecia Y a Roma Y el libro códice En papel Que consistieron Durante cuatro siglos Consistieron El libro rollo Y el libro códice Y finalmente El libro rollo Desapareció Porque tenía Desventajas obvias El libro códice Permitía escribir Las dos páginas Por tanto Más información Y permitía Localizar la información Mejor que el rollo Porque el rollo Había que desplegarlo Enteramente Para ver donde estaba Quella frase Que uno buscaba Por tanto De nuevo Ley de usos Y gratificaciones Es verdad Que además El libro se adentra En una serie De cuestiones Casi metafísicas ¿No? Acerca de la cultura humana Porque evidentemente No solo se habla Del libro electrónico Que es un tema central En mi texto Sino que se habla De las lecturas En las pantallas En las múltiples pantallas Que tenemos Del teléfono celular De la computadora Del GPS Del Blackberry De las multitud De las pantallas digitales Que tenemos En la actualidad Y ahí entra otro debate Bien interesante Que es el tema De lo analógico Y lo digital Que es una de las guerras Que tenemos Tecnológicas planteadas Yo les confieso Yo veo Algunos jóvenes En la sala Que son ya Nativos digitales Como los estudiantes Los estudiantes En las universidades Son ya Nativos digitales Yo me confieso Nativo analógico Por razones de edad Como unos cuantos Que veo por aquí También delante ¿No? Y debo decirles Que Es una falsa batalla Una falsa Contienda Simbólica Pretender o poner Analógico y digital Porque en la naturaleza Coexiste Lo analógico Y lo digital Con sus funciones propias Les voy a poner un ejemplo La visión humana La fisiología De la visión humana Es digital Porque la luz Que entra en el ojo Va a la retina Y la retina Es un mosaico De células Fotorreceptoras Que digitalizan La luz incidente Y envían estímulos Impulsos Digitales A través del nervio óptico Al cerebro Por tanto La fisiología De la visión Es digital Pero el resultado Cognitivo y psicológico Es analógico No vemos un mundo De puntitos Vemos un mundo De formas continuas Y compactas Por tanto En la visión humana El proceso De la fisiología Es digital El estadio final Perceptivo Es analógico Por tanto Digo esto Para señalar Esas falsas batallas Entre yo soy digital Tú eres analógico Los dos Son funcionales Para las funciones Específicas Que deben ser Por tanto Mi libro Es un libro Un poco De antropología Antropología cultural Que intenta Otear Otear Ese futuro En donde Yo lo estoy De datos empíricos En España En este momento El libro Electrónico Supone El 1% Del mercado Ya sé Que en Estados Unidos Es un poco más Pero digo Un poco más No mucho más ¿No? Entonces Está por ver Cómo evolucionará Esa competencia Entre el libro Códice Cuyo atractivo Se basa En el fetichismo Del objeto diferenciado En el fetichismo Del objeto diferenciado Por el diseño De la portada Por la dedicatoria Del autor O de la persona Que me lo ha regalado Por el tacto Y el olor El fetichismo Del objeto diferenciado Y el soporte De información Homogéneo Estándar En la pantalla Que usamos todos Cuando trabajamos Con el ordenador Esos son un poco Los dilemas Los retos Que plantea el libro Y que Acaba con un No fin O con un final Por decirlo con Berto Eco Con un final abierto No es un libro Que se queda clausurado Con una conclusión definitiva Ahí se proponen Una serie de Ideas De propuestas De sugerencias De hipótesis Y luego ya cada uno Piensa lo que piense Y la historia dirá Quien tiene la razón Por tanto Yo soy de los que creo Que va a haber Una larga convivencia Entre el libro Códice Que hemos vivido Que conocemos Desde hace siglos Y el nuevo libro Electrónico La nueva cacharrería Me gusta llamarla así La nueva cacharrería Electrónica La pantallización De la sociedad Que está en el teléfono Está en el GPS Está en el radar Está en tantas Aparatos Que utilizamos Cotidianamente Y ahí Es un libro Con final abierto Con obra abierta Como decía Humberto Eco Para que el lector Reflexione Y saque Sus propias consecuencias Eso es lo que quería decir Si alguien del público Desea formular preguntas Yo encantado Los contestaré Con mucho gusto Muchas gracias Bueno Mucho gusto Al principio Del primer capítulo Usted habla acerca De lo que Primeramente De lo que nos diferencia De los animales Y me llamó Mucho la atención Por ejemplo El caso De la relación Entre competitividad Y cooperación Y bueno Y también Con el fenómeno De la lectura silenciosa Con el libro Analógico Y me gustaría saber Cuál es su Bueno Su perspectiva Acerca de Bueno De la digitalización También de lo digital Y como las personas También Ahora están Absortas ¿No? En un mundo digital En tantas Como usted dice En una diversificación Y también En una sobre En un Exceso de información En el caso de Bueno De una simple pantallita Del internet Me gustaría saber eso Bueno Me ha formulado Muchas preguntas En poco tiempo Pero en fin Le voy a dar un dato Que me parece Relevante Acerca de La cultura digital El medio digital Que recauda Más dinero En el mundo Más que la industria Del cine Y de la música Junta Son los videojuegos Los videojuegos Ocupan un lugar Central En el ecosistema Mediático Contemporáneo Y es El artefacto Que Recauda Largamente Más ingresos Que la industria musical Lo que antes Llamábamos Industria discográfica Así se llamaba Y la industria Del cine Y del audiovisual ¿No? Lo cual le invita A reflexionar Sobre un tema Que se llama La interactividad La interactividad La importancia De la interactividad Digo interactividad Porque usted Me ha hablado De un tema Muy importante Que sería Toda una conferencia ¿No? Cómo el simio Cómo el simio Se hace hombre Gracias a esa combinación Entre competencia Y cooperación La competencia Está en la manada De chimpancés O de gorilas Cuando el chimpancé alfa O gorilas alfa Declina Los jóvenes Van a por él Adentelladas Para compartir Las hembras Las hembras Que acapara El macho alfa Y el poder Que acapara Lo explica muy bien Freud En todo Tiene mi tabú ¿No? La muerte De la muerte Del padre La muerte Del jefe De la horda ¿No? Pero evidentemente Como que La competencia Es algo que está En el mundo animal La competencia Por la comida La competencia Por las hembras Etcétera Etcétera En el hombre Además Aparece la cooperación Y la cooperación Es un factor fundamental En la construcción Del tejido Social Conjuntivo Que permite Fundamental La sociedad humana ¿No? Y por tanto Somos competitivos Y somos cooperativos ¿No? Por tanto La cultura digital Ya le he dicho Que la cultura digital Se ha convertido Un poco En una etiqueta Pero también he dicho Que en la naturaleza Coexiste Lo digital Y lo analógico Porque cada uno Tiene su función Y sus optimizaciones Entonces No hay que echar Hay un refrán Castellano antiguo Echar al bebé Con el agua De la bañera ¿No? No sé si los méxicos También lo dicen Eso Bueno El digital Tiene su lugar En nuestra cultura En toda Pero también Tiene lo analógico La pintura Es un arte Analógica La fotografía digital La fotografía Es analógica Hasta que utilizamos Cámaras digitales ¿Eh? Por tanto Hay que ser un poco Ecléctico Hay que huir De los clichés De los estereotipos Y saber que El mundo Expresivo Es tan rico Que admite Lo analógico Y lo digital Y eso Y eso está Es parte integrante De la propia naturaleza Como he explicado Con la visión humana Que tiene una etapa Fisiológica De tipo digital Y una resultante Psíquica De tipo analógico Y coexisten las dos ¿No? Por tanto Mi libro No pretende Tampoco ser Un libro dogmático Que trae unas conclusiones Definitivas Ni lejos de mi Madre mía Sentar dogma En ese tema Pero hace una serie De propuestas abiertas Para que el lector Coopere y colabore En entender Ese futuro De la cultura humana Basada en el texto escrito Que por cierto Ya que he hablado De el texto escrito Me parece Que una de las grandes Contribuciones Que ha hecho La cultura digital Al texto escrito Es el invento Del hipertexto Me parece fundamental El hipertexto Es el gran perfeccionamiento De lo que en la edad media Se llamaba El árbol de la ciencia El árbol de la ciencia Los árboles de la ciencia Esta arborescencia Que permite Las conexiones intertextuales Del hipertexto Es efectivamente Tiene un valor Encilopédico Enorme Lo que ocurre Que hay que ir con mucha cautela Porque internet Es un vertedero Y en el vertedero Vale lo mismo El papel del sabio Que el papel del tonto Entran allí Con iguales derechos El papel del sabio Y el papel del tonto Y eso está Y recuerdo Con Berto Eco En un lugar Escribe Cuando uno busca bibliografía Según un tema concreto Y le surgen Mil títulos de libros Tener mil títulos Es como no tener ninguno Porque la infancia Debe ser jerarquizada No, no Para ese tema Que tú buscas Hay cuatro fundamentales No mil Pero tú dices Catedrales medievales Y salen mil títulos ¿Qué hago yo con mil títulos? Es como no tener ninguno Por lo tanto La jerarquización De la información La identificación De las prioridades Y saber navegar Para esquivar El papel del tonto Y elegir El papel del sabio ¿No? Más allá De la diferencia Física Del papel Al libro electrónico El contenido En sí Lo que usted llamó El software De alguna forma Vemos a las A los jóvenes Yo estoy en la época Analógica también Y la comunicación Se da ya ahora En 144 caracteres O menos Que permite el Twitter Y la posibilidad Del joven Por lo menos Lo que yo veo De leer un texto Relativamente extenso Y concentrarse en él Se ha diluido mucho No solamente Por los distractores Que mencionaba Pablo Con que se están haciendo Con muchas cosas a la vez Sino de alguna forma Hay una Diera la impresión Un impedimento Evolutivo Mental Que le permite Estar más allá Mi pregunta es ¿Usted piensa Que va a cambiar La forma Como se escriben Los textos Habrá textos Cada vez más cortos Encontraremos Novelas con capítulos De cien palabras En vez de tres mil Se perderá El arte De la escritura A lo largo Como la tenemos Y como la teníamos antes Es una buena pregunta Es una buena pregunta Le quiero recordar Que Monterroso Ha escrito el cuento Más corto De la historia Hasta donde yo sé No sé si hay alguno Más corto todavía Que el del dinosaurio Fíjese usted Que en los SMS ¿A qué le llaman SMS También A los textos? El SMS Es paradójico Porque es cierto Que hay muchas Palabras contraídas En vez de la Q Se pone una K Etcétera Pero a la vez Que se produce Esta contracción textual Se produce En contradicción Una expansión textual Con el uso De los emoticones Emotion Más plus Icons Entonces bueno Se está produciendo Una contradicción Entre economía Y expansión ¿Por qué? Porque el emoticón Caldea Y eleva La temperatura emocional Del mensaje Que es telegráfico Y como es tan telegráfico Y tan impersonal Hay que subir La temperatura emocional Al mensaje Y se le pone Un emoticón Una cara que sonríe O que llora Por tanto La creatividad Está sujeta A vaivenes Y a contradicciones Como la propia Historia de la literatura Y estamos afrontando Una nueva etapa literaria Y es verdad Le voy a decir una cosa Yo soy de los que pensaba Y eso está implícito En su pregunta Que hoy día Poca gente Es ya capaz De tener La actitud Serena Paciente Meticulosa De enfrentarse A guerra y paz O a A la busca Del tiempo perdido O a El hombre sin cual Esos libros Que tienen miles de páginas ¿No? Bueno Y decía Hoy día ¿Qué joven Va a leer Va a decir El 1 de junio Empiezo guerra y paz O empiezo Proust Para tenerlo Acaba de leer El 30 de septiembre Con disciplina Cada día 100 páginas Bueno Pero sin embargo Usted Observa Que la trilogía Milenium Que también es Homologable Por su extensión A guerra y paz Es un bestseller Que se ventila Y bueno Vuela como el viento O la saga De Harry Potter Los adolescentes Agarran a Harry Potter Y se lo zampan En 3 o 4 días ¿No? Por tanto Esa prevención De que ahora Los jóvenes No van a leer Porque están En la facilidad Los hechos Lo están desmintiendo Es posible Que lea a Harry Potter Y no lea a Tolstoy No digo que no Pero en todo caso El hábito De la lectura extensa Sigue vivo Cuando el texto interesa Por tanto Estamos haciendo Una serie de fenómenos Paradójicos Que son dignos De la antropología Cultural Investigaciones Como yo Que he llevado a cabo ¿Es que me encargaron La tarea De preguntarle Algún libro importante En su vida O algún libro Que haya sido Parte de aguas También? Mire Yo he publicado Más de 40 libros Sin contar los que publiqué Cuando era joven Con su deónimo Porque yo fui Yo fui también Un negro Digo negro Amarrados A las editoriales De encargo Oye Una historia De pintura moderna Yo tengo una historia No voy a decir Donde está editada Pero tengo una historia De pintura moderna Que cuando tenía 20 años Me encargaron Y otra sobre Traumas psicológicos Y otra sobre la vida Chaplin Yo tengo una producción Incipiente Con diferentes Seudónimos Como es frecuente Con los que empiezan Los jóvenes que empiezan Yo trabajaba en la editorial Estaba en el staff En el equipo Dicen Oye tú Ahí conviene que hacer Historia de las religiones Y yo sin cortón Ni pereza Se me ponía A escribir las teorías En religiones Y con toda la audacia En el mundo Firmando con pseudónimo Naturalmente Pero en fin Sí, sí Ahí está Y las religiones Se reeditó Un par de veces Además No se crea Pero cuando ya Tuve alas Para volar Con mi personalidad propia Después de esta etapa De aprendizaje Que es La que es En la juventud Tengo publicados Más de 40 libros Y mis intereses Han ido Han oscilado Entre las Nuevas tecnologías Por ejemplo El primer libro En que abordé Las nuevas tecnologías Fue Un libro que se titula El simio informatizado Que era una especie De réplica O continuación O que Aspiraba a dialogar Con el mono desnudo De Desmond Morris El mono desnudo Es hoy un simio informatizado Esta era la lógica De mi reflexión Un libro que por cierto Tuvo un premio importante En España El premio Fundesco Y fue la primera vez Que abordé el tema De las nuevas tecnologías Es un libro de día obsoleto Porque ha ido todo muy rápido Ha cambiado mucho Pero el simio informatizado Es mi primer libro Sobre las nuevas tecnologías Que fue seguido por otros Por un par más Como el Eros Electrónico Y Y Y Y Y alguno más Que ahora no No recuerdo Y ese ha sido un vector Pero luego hay otro vector Que no tiene nada que ver con eso Que es la etología El comportamiento humano Que me interesa mucho Y el primer capítulo El origen del lenguaje Es tributario de eso ¿Y sabes cómo empezó Mi interés por la etología? Pues se lo voy a contar Yo estuve enseñando Historia de edición Yo fui el primer español Que enseñó Historia de edición En Estados Unidos En las universidades norteamericanas Gracias a Franco Lo único que yo Debo a Franco Lo único que puedo agradecer a Franco Es que me empujó al exilio Y pude empezar Mi carrera Académica en Estados Unidos Eso es lo único Que pude agradecer Y estando enseñando En el Instituto Tecnológico De California En ese centro Había en esa época Año 70 Estoy hablando Un sabio alemán Premio Nobel de Biología Que era Max Delbruck Y que hicimos Cierta amistad Yo era biólogo Yo era historiador de cine Y de vez en cuando Me invitaba a cenar A su casa con su mujer Y un día Estábamos cenando Con él Con su esposa Y con un profesor De literatura inglesa Y el profesor De literatura inglesa Me contó Dice He leído algo Muy curioso Y quiero que A ver si Max Me lo puedes aclarar He leído De un bebé Que había ido gateando Hasta un precipicio Había mirado el vacío Y se había dado media vuelta Y se había retirado Del peligroso abismo Y se preguntaba En voz alta ¿Cómo un bebé Sin experiencia previa Del peligro del vacío Es capaz de recorcer El peligro Y verse para atrás? Y Max Delbruck Con gran aplomo Le dijo Eso lo hacen Todos los mamíferos Porque si no fuese así La especie humana Se habría extinguido Caída por un barranco Y esa fue La chispa Que entonces le pregunté A Max Oye Esto es el comportamiento animal Cuéntame Y me recomendó Que leiese A Conrad Lorenz Que en esa época Había cierta sospecha Ideológica Porque era un sabio Que había trabajado En Alemania nazi La verdad Conrad Que es muy importante Él había trabajado En el Tesserreis En Alemania Y siempre hay sospechas De la gente Que trabaja En Alemania nazi Naturalmente Me dijo No, no Es de fiar En el Eletro Y entonces Y fui Tomando interés Por el comportamiento animal Porque el comportamiento animal Me iluminó El comportamiento humano Porque finalmente Somos Somos Simios evolucionados Somos primates Somos descendientes De los Grandes simios De los bosques africanos De modo que En mi carrera Se han combinado Cosas tan raras Y tan heterogéneas Bueno, historiadores del cine Oficialmente historiadores del cine Catedrático Historiadores del cine Pero La etología Y las nuevas tecnologías De ese maridaje De estos cruces De estas fecundaciones Ha nacido Mi bibliografía De más de 40 títulos Que tratan Desde el cómic A la imagen A la realidad virtual Tengo un libro Sobre el bisonte Y la realidad Del bisonte La realidad virtual Y ya sé Que es una bibliografía Un poco pintoresca Digo pintoresca Recuerdo con los cánones Ortodoxos de la academia Pero me siento orgulloso De haber picoteado Tantas cosas ¿No? Porque me interesa El animal humano Y como me interesa El animal humano Me interesa El lenguaje Me interesan Sus productos Me interesan Sus fantasías Me interesa Mucho el psicoanálisis Entre los varios libros Que tengo Que tengo En proceso De producción Porque siempre tengo Varios libros a la vez Es uno Que les va a asombrar Que se llama Enciclopedia del erotismo En los cómics Que comienza Con acusticofilia Acusticofilia El ecutericuterisme Se cita con los gemidos O con los suspiros Que oyen En la puerta de al lado A zoofilia De acusticofilia A zoofilia Ilustrado con viñetas De cómics Publicados en la historia Del cómic Lo he hecho en colaboración Con un coleccionista De cómics A mi juicio El mejor coleccionista De cómics De Europa Que es un amigo mío Que fue el que propuso El tema Me dijo Oye Yo te elijo Las viñetas Y tú pones los textos Vale Y el año que viene Si alguien Tiene ideas Perversas O O sofisticadas Podrá consultar Las cosas más raras Del mundo En la ciclo Bienvenidos Los cómics Que empieza con acusticofilia Y acaba con zoofilia Y entre medio Todas las cosas Que pueden imaginarse Y algunas que no se imaginan Bueno Es uno de mis libros futuros Que saldrá Y bueno Digo esto Porque yo reconozco Reconozco Inmodestamente Debo decir La singularidad De mi producción Porque lo normal Es que la gente Tiene una línea de trabajo El filólogo Escribe sobre lingüística Y solo habla de lingüística Y de gramática Y de gramatología Y de sintaxis El historiador de la pintura Solo habla de iconografía Gombrich O Panofsky Y yo tengo una obra Dispersa Heterogénea Variopinta Variopinta Es un buen adjetivo Y es que Es como soy yo No puedo evitar Tener Variopinta Porque tengo Diferentes centros De interés Yo recuerdo Que había una Y con eso quiero acabar Porque no me gusta Mucho hablar de mí mismo Pero en fin Ya que me han preguntado Yo recuerdo Que había una persona Que yo respetaba mucho Que había estado Exiliado en Argentina Porque había sido Responsable De la política Decide de la república De la antena Y la red civil Y volvió del exilio En los años 50 Nos hablábamos de usted Porque él era mucho mayor que yo Y me decía Gobern Usted tiene una cabeza Como Napoleón Y decía Don Manuel ¿Qué quiere decir con eso? Sí, sí Tiene como cajoncitos Y abre un cajoncito Y cierra el cajoncito Y salta otro cajoncito Yo no sabía que la cabeza De Napoleón Estaba hecha con cajoncitos Pero como un respeto Y creo A lo que me decía Don Manuel Villas López Pues bueno Tengo una cabeza Tengo una cabeza Como Napoleón Con cajoncitos Que se cierran Se abren Y permiten saltar De una cosa a otra De la antropología La lingüística La etología Las nuevas tecnologías La ingeniería La cultura digital La iconografía Que son temas que he trabajado En mi obra Con más de 40 libros Buenas noches En un país De pocos lectores ¿Cuál es el impacto Que puede haber En cuanto al surgimiento De el libro electrónico Y de los aparatos electrónicos? ¿Qué es lo que se causa con eso? La pregunta es muy pertinente Vivimos en lo que se llama La sociedad dual Que se divide en Info ricos E infopobres Cuando hablamos Cuando decimos Que internet es un sistema global Estamos mintiendo Porque las conexiones a internet En el África subsahariana Suponen el 2% de la población Y me gustaría saber ¿Cuál es en Haití O en Bolivia El porcentaje de conexiones a internet Que no andará muy por encima del 2% ¿No? Por tanto Es una sociedad dual En donde estamos Los inforricos Coinciden con los infopobres Los inforricos tienen más dinero Más oportunidades laborales Más capacidad de prosperar Y los infopobres Pues ganan menos Tienen menos oportunidades ¿Cuáles son los elementos Que determinan la divisoria Entre inforricos e infopobres? Pues son 3 A saber El nivel económico El nivel educacional Y la edad A menos nivel económico A menos nivel educacional Y a más edad Menos digital se es Y efectivamente Hay un norte y un sur En el planeta Tierra Pero no solo en el planeta Tierra Sino en la República de México Y dentro de la República de México En la ciudad de Monterrey Hay un norte y un sur Como hay también en el DF En esa ciudad Hay un norte y un sur Y yo no Perdonen que la ciudad No la conozco Pero estoy seguro Estoy seguro que hay un norte y un sur Como lo hay en Barcelona Y en Madrid Y en París Que sí conozco ¿No? Por tanto Sobre todo es pertinente Hay una asimetría En la capacidad De la población En acceder a medios digitales Porque efectivamente El planeta Tierra Su padección de ese equilibrio Económico-social dramático Y sería usted el periodo Que cada día encontrará datos Sobre hambrunas Sobre enfermedades Sobre carencias En Somalia Y aquí y allá En todas partes ¿No? Por tanto Cuando usted me habla En los países poco desarrollados Debo decirle Que son efectivamente Víctimas De una brecha Que en vez de cerrarse Se está ampliando cada vez más Cuanto más rápido Va el desarrollo industrial En los países avanzados de Occidente Y va rápido Por razones de competitividad Y de productividad Y de economía Y de beneficios Hay que sacar un cacharro nuevo Y otro más sofisticado Cuanto más rápido va Efectivamente La carrera De nuevas tecnologías Más se amplía El abismo El precipicio Que separa Al norte del sur A la pureza Y la inseguridad 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 Gracias.